estamos imparables estamos imparables bien hay que intentar hacerlo de nuevo ah así empezamos bien tengo ya no traigo ahorita nada me lo ciclaron al revés no manches no manches hola cuando se destreza otra no 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 espera espera para estar este prevenido y por si acaso por si acaso no manches bien 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 y ahora hacemos ya el puj ya 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 push pero puse el lechido ya gasto vas la bruja la quiero clonar oh de ese lado de ese lado tienen esqueletos no no bueno casi no 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 deténgalo como sea jesus sabes que hacer verdad no tengo nada deténgalo bien espiritu también o también no es lo que esperaba pero estoy satisfecho Ya tengo a la Valkiria Oh oh Espera, espera, no tengo, no tengo el Oh oh Al lado Cuidado a ciclar Pun Ya, destrozada, destrozada Pun, bien Tengo todavía a la Valkiria, tengo espejo Tú decides, Jesus Zaz Tú decides, Jesus ¡Ese es Mini P.K. aquí atrás! ¿Esa buja? Ya, las 3, quiero las 3 ¡Quiero las 3! Vamos por las 3 ¡Ay, shit! Fuck ¿Que me importa un P.K.K.K. cuando vas a ir por las 3 Coronas? ¡Pero es un P.E.K.K.A! ¿Y qué si no es P.E.K.K.A cuando tienes esto? ¡Los de Masi! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy bueno! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!